ADE, Servicio de Contabilidad Integral y Asesorías. Somos una empresa creada con el fin de entregar un servicio integral en el ámbito contable, financiero, tributario, de administración y gestión, con el propósito que usted focalice los recursos de negocio o empresa. Nosotros lo ayudamos con una asistencia integral y especializada en el manejo contable y financiero, elaboración de declaraciones de renta, IVA, declaraciones juradas, balances y estado de resultados, trámites ante el servicio de impuestos internos, municipalidad u otras entidades, remuneraciones, imposiciones y certificados respectivos. Le entregamos asesoramiento al momento de crear su empresa. ADE, Servicio de Contabilidad Integral y Asesorías. Consultas al teléfono 79684717 o a nuestro correo electrónico o toro arroba adsservicios.cl ADE, Servicio de Contabilidad Integral y Asesorías. ADE, Servicio de Contabilidad Integral y Asesorías. Gracias.